Queremos y necesitamos que este equilibrio entre salud y economía funcione, para con ello generar y preservar el empleo de los ciudadanos, proteger el ingreso de las familias y regresar a la competitividad económica de nuestro Estado. De eso se trata este acuerdo, de hacer que las cosas funcionen para todos. Queremos una sociedad que salga a buscar su sustento diario en un entorno seguro y que al salir tenga el menor riesgo de contagio posible. Así, dentro de este acuerdo, destacan las medidas para evitar que se nos dispare la movilidad, protocolos de prevención, horarios escalonados de apertura y cierre de negocios, límites a la concentración de personas y clientes, entre otros temas que nos deben permitir una reapertura más segura. Como parte de este importante acuerdo, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial, el IMDUT, implementará un proyecto de mejora en materia de movilidad en el Centro Histórico de Mérida. Para convertirlo en una zona segura, en una zona comercial, turística y de servicios altamente competitiva. Que contempla, entre otras cosas, la reubicación de paraderos del transporte público, ampliación de banquetas y zonas peatonales para disminuir los riesgos de contagio para todos los usuarios del transporte público y contribuir a una reactivación eficaz de la economía del centro meridiano para beneficiar el empleo y el ingreso familiar. Este es el Acuerdo de Reapertura Económica Segura de Yucatán, la oportunidad para que sociedad, consumidores, empleadores y trabajadores y el gobierno nos pongamos de acuerdo en cumplir las medidas de prevención y asumir que depende de cada uno de nosotros estar vigilante para asegurar que los demás también las cumplan. Porque si uno falla, caemos todos. Acá no se trata de pedir, sino poner de nuestra parte. Vamos a asumir la responsabilidad en cada comercio, en cada industria, en cada actividad, en cada persona. Se va a evaluar si somos capaces de sumarnos a este acuerdo y cumplirlo del primer al último día. Desde luego, y quiero poner mucho énfasis en este punto, el acuerdo está diseñado para proteger al máximo la salud de todos. Por ello, en caso de riesgo, se tomarán las medidas respectivas y se harán los ajustes o cierres necesarios. El gobierno del Estado va a estar ahí, facilitando los acuerdos, pero también supervisando que se cumplan todas las medidas y aplicando las sanciones que correspondan. Este nuevo paso demuestra otra vez que aquí en Yucatán podemos trabajar juntos. Este es el acuerdo, este es el camino para la reapertura segura y vamos a recorrerlo como corresponde, unidos como uno solo. Gracias. 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 Gracias.